... ...hemos trasladado la imagen de nuestra patrona aquí... ...para que nos acompañe hasta mañana tarde... ...que se suba a la iglesia de Leganés, de El Salvador... ...y luego pues esta tarde tendremos el festival de Folklore... ...con los grupos de coro y danza de Burgos y de Laurín de la Torre... ...en Málaga y con nuestro grupo Villa de Leganés... ...de la Casa Extremadura en Leganés. Siempre se ha dicho que Extremadura son tres... ...Cáceres, Badajoz y Leganés... ...y lo cierto es que no es nada exagerado... ...porque la principal regionalidad, si es que se puede decir así... ...en Leganés son los castellanos manchegos... ...pero muy, 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 muy de cerca están los extremeños... ...están casi a la par ¿no?... ...y bueno pues Extremadura es parte de Leganés... ...y también se puede decir que Leganés es parte de Extremadura... ...porque bueno pues la romería de la Virgen de Guadalupe... ...se celebra también en Leganés como se puede ver. He sido invitado por la Casa de Extremadura... ...para decir este año el pregón... ...básicamente porque mis raíces son extremeñas... ...mi madre es extremeña... ...y para mí ha sido un honor... ...el poder hablar de Extremadura... ...con tanto extremeño aquí delante. ...impagable actuación de la Casa de Extremadura ¿no?... ...que es la que lleva desde hace 34 años... ...pues organizando esta romería sin faltar ningún año... ...pues para enseñar a los jóvenes ¿no?... ...y a los que somos menos jóvenes ¿no?... ...pues la cultura y las tradiciones de Extremadura... ...no solamente en esta romería... ...sino permanentemente en su sede ¿no?... ...que tienen una gran programación cultural... ...y muchísimas actividades... ...y bueno pues es bueno ¿no?... ...que se mantengan esas tradiciones. La Casa de Extremadura en Leganés... ...está abierta a todos los ciudadanos... ...sean o no sean socios... ...porque lo que hacemos aquí es una... ...es un acto para todo Leganés... ...no es para los socios solo... ...es para todo el pueblo de Leganés. He visto demasiada poca gente joven... ...yo no sé por qué... ...a lo mejor habría que... ...hacer algo para atraer a la gente más joven... ...que en definitiva es el futuro... ...yo pienso que... ...que la gente más joven... ...quería de acudir e implicarse más... ...en estos actos o parecidos... ...precisamente para garantizar el futuro... ...de la Casa de Extremadura... ...o Casa Regionales... ...en todos los sitios donde estén establecidas. Mañana pues si Dios quiere... ...terminará el Folclore... ...el Festival de Folclore... ...y posteriormente terminado el mismo... ...se dará traslado a la Virgen... ...a la imagen de la Virgen... ...a la Iglesia del Salvador... ...y dando por fin... ...por finalizado... ...los tres días de romería... ...que estamos celebrando. ¡Gracias! ¡Gracias! ...